¡Bienvenido, cadistas! Ya sea serveriano o anti-server, ¿vale? O neutral. Hay gente que le da igual una cosa que otra. Bueno, creo que en parte era necesario hacer este vídeo porque creo que estamos un poco crispados últimamente. Es completamente normal que en una masa social tan grande como la que tiene el Cádiz, la gente se divida en algunos aspectos. Es bastante lógico que haya personas que defiendan al entrenador como que haya gente que no les guste. Los que no les gusta, pues en parte tienen ganada su batalla, entre comillas, porque serveria ya ha comunicado o parece que ha comunicado o eso nos informa los medios de comunicación que el año que viene no va a seguir, es decir, que no va a acabar el año de contrato que le falta. Esto pues es motivo de gran alegría para las personas que no querían que continuar servera y es pues de gran desilusión y no sé cómo llamarlo, de gran tristeza para los que queremos que siga servera porque yo me pongo en el lado de los serverianos. Quiero que quede una cosa clara y yo creo que todos los que somos de servera pensamos igual. Para nada. Consideramos anticadistas a las personas que están a favor de que servera se vaya o de que lo echaran en algún momento de la temporada. O por lo menos yo pienso así. No creo que sea anticadismo, sino que simplemente tienen una opinión diferente, la cual y por momento puedo llegar a comprender. Quizás pueda ser que los serverianos hayamos vivido muchos años en la mierda deportiva, podamos llamarlo, en la segunda vez. Que hayamos vivido muchísimas cosas, que hayamos visto pasar muchísima gente por los banquillos, a muchísimos equipos formarse para ascender, o a muchísimos, algunos equipos que formaban, que lo conformaban, que se formaban para ascender y que acababan encima descendiendo. Y vemos a esta persona, a este hombre, que es una persona quizás seria, seca, pero que se le ve que tiene sentido común. Y eso es quizás lo que más nos gusta de él. Está claro que está en su contra, los finales de estas tres últimas temporadas. Porque es cierto que en el primer año de segunda conseguimos entrar en play-off, pero la segunda vuelta no fue buena. Y este año pasado, la segunda vuelta no fue buena. Y se nos fue en la última jornada. Que este año la segunda vuelta no está siendo buena. Y se nos va a ir, parece también, en la última jornada. Y en los últimos seis partidos, además, no hemos ganado. Entonces, es evidente que la gente, pues, los que no son de Cervera, pues, ahora alcen la voz y que, pues, se preocupe. Porque en parte, preocupación por su equipo. Pero quizás, también deberían de ver, que Cervera estos tres años ha salvado al equipo, que al fin y al cabo era el objetivo inicial, siempre alrededor del mes de marzo. Algo muy importante. Y después, cuando ya se ha conseguido ese objetivo, todos hemos empezado a soñar con un hipotético ascenso o play-off. Quizás, si el objetivo de los 50 puntos lo hubiéramos conseguido estos años atrás, en el mes de abril, y estas tres últimas jornadas fueran de mero trámite, quizás las aguas estarían mucho más calmadas. Sinceramente, igual, pues, no opinas como yo, no creo que tengamos equipo para estar luchando por el ascenso. O al menos, eso han demostrado. Y eso se ha demostrado, no solo este año, sino que también se demostró el año pasado, que había muchas carencias. Es cierto que el primer año, aún siendo la plantilla más económica, pero teníamos varios futbolistas, sobre todo en el once inicial. Nuestro once inicial era muy potente, muy potente. Y después, es verdad que los cambios, el equipo se venía un poco abajo. Y ese once inicial potente del primer año, quizás no lo hemos tenido el segundo año, y este año quizás sí ha sido el que más se nos ha acercado, pero también es cierto que Manu Vallejo lleva unos cuantos meses, directamente meses, que no está, y que Darwin Machine, el último mes de competición, no ha sido bueno del todo, y además, en este último partido, pues, ya no ha estado tan bien unido a que jugadores que antes, al principio, el primer año también estaban, este año no han dado buen rendimiento, como puede ser José Marí o el mismo Garrido, que ha estado parte de la temporada, lesionado. Desde la gran primera vuelta de Ortuño, tampoco hemos encontrado un delantero centro que al menos te cree de la nada esas ocasiones de gol, o que sepa fijar bien a la defensa, o que sepa bajar bien los balones que le pasan los centrocampistas a los defensas. Eso no lo hemos tenido tampoco. Pero sí hemos tenido una cosa que ha sido, y creo que aquí siempre nos hemos visto todos reconocidos, en esta frase, la Lucia no se negocia, y no se ha negociado nunca, siempre ha sido un equipo que ha salido a darlo todo, o por lo menos esa sensación me ha dado a mí, es verdad que ha habido partidos mejores, partidos peores, pero el equipo siempre ha salido a darlo todo, y creo que Cerver ha conformado una gran plantilla de profesionales, con sus virtudes, con sus defectos, con sus carencias, pero al fin y al cabo luchaban por esto, que quizás sea de las cosas más importantes. Este año, nosotros poco a poco hemos ido subiendo en el presupuesto en segunda división, el primer año, siendo de los más bajitos, conseguimos el playoff de ascenso, el año pasado no sé exactamente en qué posición estaríamos, alrededor del 11 o del 12 estaríamos, digo yo, y acabamos novena, y esta temporada, que somos el noveno, como muy mal, vamos a quedar octavos, es decir, que por arriba de nuestras posibilidades realmente, los que dicen que el equipo no juega nada, no estoy de acuerdo, el equipo sí juega algo, y yo creo que es evidente, y si no lo has visto en tres años y medio, que lleva Cervera, o tres años y pico, que lleva Cervera en el equipo, quizás el problema lo puedas tener tú, que no ve cómo juega el Cádiz, el Cádiz es muy evidente su fútbol, que quizás tenga pocos planes alternativos, ahí sí puedo estar de acuerdo contigo, que quizás se pueda jugar de otra manera más atractiva, también, con Cervera no lo vamos a tener, eso está claro, si te gusta un juego más atractivo, de tener más la pelota, de ir más al rival, de dejar tus líneas más descubiertas, de ser un equipo quizás que descuide más la defensa, y intente aprovechar más el ataque, o que se preocupe más del ataque, pues con este entrenador no lo vamos a tener, eso es evidente, y si a ti no te gusta este estilo de fútbol que lleva el Cádiz, pues es lógico, que quieras que se vaya Cervera, pero creo que también tengo que decirte que no sé si prefiere ahora empezar a hacer probatura, o seguir con lo mismo, que lo mismo es estabilidad, igual no nos gusta la estabilidad, he visto un dato, que el Cádiz las tres últimas temporadas, en la jornada 41, tenía 64 puntos, 64 puntos, es decir que los tres años hemos tenido la misma puntuación, recordar que el Cádiz perdió en Valladolid, el primer año, en la última jornada, perdió en Granada, en la última jornada, y nos queda jugar todavía la última jornada ahora, ante el Esportión de Gijón, en el Molinón, lo que quiere decir que puede ser que esta temporada, la que más crítica ha tenido el equipo, sea la temporada que haya sacado más puntos, ¿vale? La que hayamos sacado más puntos, y no vamos a estar, quizás, no estemos, lo más probable es que no estemos en los play-offs, yo creo que todos, serverianos y anti-servera, firmaríamos ahora mismo que si hay un cambio de entrenador, que sea un entrenador que venga, que nos ponga a jugar como el Dream Team, y que ascendamos de primero con 90 puntos, eso yo creo que lo firma todo el mundo, pero, amigo, eso es altamente poco probable, muy poco probable, lo normal es que un equipo que tenga un presupuesto medio en la categoría quede en mitad de la tabla, lo normal es que con un presupuesto medio, en esta categoría donde hay tantos clubes históricos y que tienen muchísimo más dinero y jugadores mejores que nosotros, lo normal es que nuestra lucha no sea con los de arriba, que no nos cogemos con los de arriba, todo lo contrario, lo normal es que cuando llegue el mes de abril, el mes de mayo, todavía te queden algunos puntos para confirmar tu permanencia, y no con esto estoy metiendo a nadie, simplemente intento ser realista, igual que soy realista al principio de cada temporada y siempre digo que el objetivo es los 50 puntos, y si el año que viene nuestra servera, que es lo más probable, el entrenador que venga o al entrenador que venga, por supuesto estaremos 100% con él, 100% o 120% con él, y el objetivo seguirá siendo el mismo, 50 puntos. Si después, por fortuna, se llega pronto, como estos años atrás, en el mes de marzo, a conseguir el objetivo, que va a ser muy difícil, igual que lo ha sido este año y estos años atrás, pues volveremos a soñar, por qué no, con un playoff, y si no se consigue, será frustrante una vez más, pero estaré orgulloso, y creo que todos estaremos orgullosos, de que el que sea, ya sea servera o sea alguien nuevo, haya vuelto a conseguir dejarnos en el fútbol profesional, que en una categoría tan difícil como la segunda, ya es un gran logro. Siento estar un pelín serio, pero creo que el tema es para analizarlo profundamente. Seguro que se me van y se me han ido muchísimos datos, tanto a favor como en contra, de servera. Yo igual, pues como soy serveriano, podemos llamarle, pues obviamente tiro más para la opción de servera, para los datos positivos de servera, y se me pueden escapar pues algunos más negativos, que seguro que tienen, como por ejemplo, que hay futbolistas que los ha apartado, aunque eso creo que tiene para hacer varios vídeos aparte, porque no solo ha sido por parte suya, sino que por lo que a mí me llegó en su día, a mis oídos, aquí también tuvo mucha culpa los futbolistas, porque no fue con uno solo, y también el club. Carista, de verdad, dejar las trifulcas tuiteras, que cada uno opine lo que opine, pero siempre desde el respeto, ¿vale? Que yo creo que lo que sí tenemos claro es que todos queremos lo mejor para nuestro equipo, ¿vale? Y ya está. Y ojalá que el que venga, que el entrenador que venga, sea el que nos lleve a las cotas mayores. Y si alguna vez, pues te llega este mensaje, don Álvaro Servera, pues agradecerte estos tres años y pico que has estado con nosotros, que espero que si alguna vez te necesitamos en un futuro, que venga y que nos ayude. Y que, por supuesto, va a ser para mí, eres de los más grandes, si no el más grande entrenador que hemos tenido, porque nos sacaste del pozo y nos ha dado estabilidad. Mister, muchas gracias. ¿Y a ti, carista? ¿Eres cerveriano? ¿Eres anti-cervera? Anti-cervera suena un poco chungo, ¿no? ¿Prefieres que cambiemos de entrenador? ¿Prefieres que cae un cambio en el cuerpo técnico? Déjamelo aquí abajito en el comentario y espero, y esperando, que te haya gustado el vídeo y que si aún no lo estás, que te suscribas aquí abajito al canal. Y si mi regalo es tu like, pues nada, ya sé que te gusta que haga este tipo de vídeo de reflexión cadista. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ese caddy, oe.